Hay quienes dicen que es valiente escapar Otros que es cobarde en realidad Aunque no importa ya es difícil entender ¿Por qué pensaste en no ver? Hoy te pregunto y yo sé que no escuchaste Ya no hay nada más que hacer Porque dejaste a tu futuro en libertad Y tu vida me dio a ser Era igual Valentía o cobardía que más da El dolor no me lo quita una verdad Y has marchado para irte a volar Te pregunto y yo sé que no escuchas Ya no hay nada más que hacer Porque dejaste a tu futuro en libertad Y tu vida me dio a ser Me da igual Valentía o cobardía que más da Y el dolor no me lo quita una verdad Y has marchado para irte a volar Y me da igual Valentía o cobardía que más da Y el dolor no me lo quita una verdad Y has marchado para irte a volar A volar A volar Gracias por ver el video